En la ciudad de Medellín fueron capturadas tres personas encargadas de una red de pornografía infantil que era dirigida por una persona de nacionalidad española y otra colombiana. Tres de ellas han sido capturadas ya en nuestra ciudad, hay una que está pendiente por capturar y se están haciendo las coordinaciones con Interpol para lograr la captura del ciudadano español que estaba vinculado a esta actividad. La captura se logró gracias a un proceso de investigación que inició la policía tras denuncias presentadas por directivos de una institución educativa en Medellín. Esa organización está en un proceso de investigación por dos años. Inicialmente contactaban a la menor en los colegios y a través de esa actividad lograban involucrar a otras menores de edad para la realización de estas películas de pornografía. Los videos eran publicados en la web. Según lo informó la policía metropolitana, todavía falta la captura de dos personas encargadas de esta red pornográfica. En el proceso de investigación se da cuenta a través de la utilización de una página web de cuántas películas se lograron realizar con menores de edad. Aquí debemos rescatar y reconocer el trabajo de ese director de este plantel educativo que con su deber como director, su obligación como ciudadano puso en conocimiento y gracias a ese trabajo las autoridades pudimos actuar de la mejor manera. Las personas capturadas se encuentran sindicadas por el delito de prostitución infantil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!